Bajo la luna, mi alma vuela, cumbia me llama, en ella vuelo, cada compás da una historia, ritmo de cumbia, danza sin par. Por calles anchas a corazones, viaja la cumbia con sus canciones, cuenta alegrías, cuenta el dolor, y de la cumbia rota amor. Mi corazón al compás va, en cada paso contigo está, en alegría, en el dolor, cumbia en ti. Baila mi amor, en la cumbia, será ya paz, en su ritmo, felicidad, más que un género, tesón de amor, cumbia alegra al corazón.